Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net Se encontraba trabajando y por accidente se ocasiona una herida con arma blanca. Es el bombero municipal Johnny Najera quien nos amplía la información. En el caso de un accidente laboral en finca El Yalú, cuando llegamos al punto nos encontramos a un paciente el cual sufrió una herida en la extremidad inferior izquierda, parte proximal del tobillo, de nombre Lester Giovanni Ramírez Pérez, de 26 años de edad, originario del Progreso de Utiapa y residente en Aldea La Campana, el cual se trasladó a la emergencia de Jalapa, pidió de los primeros auxilios en el lugar y lo acompañó su amigo Martín Dubán Contreras Vargas. ¿Con qué se provoca la herida? Se encontraba trabajando, dice él, y parece que se le deslizó el cuerpo y fue ahí como provocó el accidente.